En el mundo de las computadoras portátiles de negocios, no solamente deben ser rápidas y ligeras, sino que deben tener especificaciones de gama Elite, para poder contar con diferentes configuraciones, así como seguridad para la información que almacenamos en el equipo. Los amigos de HP México me mandaron la HP EliteBook 360 1030G2 Notebook, una computadora con grandes características que a continuación veremos en el unboxing y review. Y eso es la 15, comenzamos. Y bueno, comenzamos por el contenido de la caja donde viene esta hermosa computadora, de la cual estoy enamorado completamente amigos, y vemos la apariencia externa del equipo, donde nos encontramos con un cuerpo de aluminio y luego el logotipo de HP, además de tener un peso muy ligero. El equipo se muestra bastante resistente y de muy buenos materiales. De igual manera, podemos checar el manual de uso rápido, así como un folleto para los diferentes accesorios que podemos usar con el equipo. Desde dockings, materiales de viaje, convertidores y periféricos. También incluye un manual rápido de configuración, así como la hoja de garantía, muy importante al comprar nuestros equipos. Tenemos también el cable de alimentación, así como el convertidor de corriente para nuestro equipo. Al abrirla, nos encontramos con un display de 13.5 pulgadas y un teclado retroiluminado. El cuerpo es muy simple, pero bastante elegante y nada agresivo a la vista. El diseño de esta computadora permite cargarla sin problema, ya que pesa un kilo y un poco más de 300 gramos, por lo cual nos facilita el uso en sus diferentes modalidades que veremos más adelante. En los costados del equipo nos encontramos con un puerto USB Super Speed, un puerto HDMI, un puerto Thunderbolt, una ranura para micro SD card, el conector para el cargador, la función de bloqueo físico, y en el otro costado tenemos el botón de encendido y apagado, otro puerto USB Super Speed, un conector para audífonos de 3.5 milímetros, botones de volumen físicos, un slot para SIM card, habilitado dependiendo la configuración del usuario y claro, una ranura para Smart Card. El grosor del equipo es de tan solo 14.95 milímetros y el cuerpo de este tiene certificación de grado militar para resistir golpes y caídas, así como un teclado que de igual manera resiste la caída de líquidos y polvo. Todo esto integrado en un cuerpo de aluminio que mantiene la computadora fresca absolutamente todo el día, además de contar con cuatro altavoces premium, HP Audio Boost, así como HP Noise Cancellation y sintonización personalizada, realizada por los expertos de Panhandle Lufsen, con los que podrás experimentar rendimiento de audio extraordinario en todas sus diferentes modalidades. El equipo viene con HP Sure Start de tercera generación desde la BIOS y la cámara contiene sensores IR para poder desbloquear el equipo con nuestro rostro y claro, tener videollamadas con una gran claridad de imagen, así como lector de huellas dactilares para ingresar al equipo sin necesidad de utilizar el teclado con contraseñas. De igual manera, la pantalla incluye HP Sure View para privacidad cuando estemos en lugares públicos. Y bueno, siguiendo con el apartado de seguridad, cuenta también con HP WorkWise que bloquea la computadora cuando te alejas y se desbloquea cuando regresas a ella. El procesador del equipo es Intel Core i7 de séptima generación a 2.9 GHz. La batería nos dura 13 horas y media y podemos cargarla en tan solo 30 minutos hasta el 50% de su batería. Contiene Windows 10 Pro, que a diferencia de Windows 10 Home, este sistema operativo a 64 bits nos da más opciones empresariales y de seguridad para nuestra información. El equipo cuenta con 16 GB de memoria RAM, una unidad de estado sólido de 512 GB, el display de 13.3 pulgadas, touch con resolución 1920x1800 con tecnología Corning Gorilla Glass. El equipo también tiene tecnología Bluetooth y MPC. De igual manera, el cargador puede ser vía USB 3.0 o un adaptador tradicional de corriente. En el apartado de seguridad, contamos con HP WorkWise, una herramienta de administración para darle mayor y mejor seguridad a nuestro equipo de forma remota vía smartphone, con el cual podemos checar las manipulaciones que recibe la computadora mientras nosotros no estamos en nuestro lugar y el equipo se encuentra bloqueado. Simplemente descargamos en la tienda de aplicaciones la aplicación llamada WorkWise, damos acceso a la aplicación en nuestro teléfono, escaneamos el código QR que aparece en la computadora y dejamos que se enlace en vía Bluetooth con un par de códigos. Cuando ya tenemos ambos dispositivos sincronizados, podemos configurar la distancia de bloqueo de la computadora al equipo y si nos alejamos de ella, con nuestro teléfono, en automático se bloqueará. También, dentro de la aplicación de nuestro smartphone, podemos ver los datos del equipo, la temperatura, cuánta RAM estamos ocupando, la carga y algunos otros datos técnicos. Como ven en el video, al momento de alejarme de la computadora, segundos después se bloquea en automático y en el equipo podemos checar si alguien trató de manipular la computadora en nuestra ausencia. La Leadbook viene con HP Client Security, con el que podemos verificar la identidad del usuario con las contraseñas de Windows, huellas digitales en caso de olvidar la contraseña principal y algunos otros recursos de seguridad. Una de las ventajas de la Leadbook es que, además de ser una increíble computadora, puede transformarse en una tableta de 13 pulgadas con tan solo girar su display para poder disfrutar de alguna película, ver alguna presentación de PowerPoint, alguna serie e inclusive dibujar con ella, con algún stylus o simplemente utilizar el teclado virtual para poder escribir. Como ven, puede convertirse en una tableta rápidamente y utilizamos el teclado como base para ver mejor el display y manipular la computadora con solamente un dedo para ver videos que están en las diferentes aplicaciones que puedes instalar desde la tienda de aplicaciones de Windows. De igual manera, podemos utilizarla como una tableta en formato vertical para checar todo tipo de aplicaciones, páginas o documentos y como ven, no es nada difícil escribir en ella o manipularla, ya que su peso muy ligero la hacen muy práctica. Una gran ventaja del equipo es que podemos tener hasta dos pantallas juntas en un solo escritorio dividido. HP enfoca sus esfuerzos para tener día a día los mejores terminales con la mayor y mejor tecnología para proteger la seguridad del usuario. Es por ello que este equipo cumple con los estándares más altos de calidad en cuanto a protección se refiere. Cualquier duda, pregunta, comentario, recuerda siempre mi correo en la parte de arriba, mi Twitter en la parte de abajo y les voy a dejar en la cajita de descripción todas las redes sociales, así como el link de esta computadora y claro, la página de HP México. Yo soy Sola15, adiós.